Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Ricardo Lavolpe anuncia su retiro como director técnico. El estratega argentino Ricardo Antonio Lavolpe ha anunciado su retiro como director técnico dentro del fútbol, pues indica que luego de lo que ha pasado ya no puede seguir dirigiendo, de forma que buscará ser inmiscuido dentro del balón pie, pero en otras facetas. Lavolpe ha anticipado que luego de su última experiencia con los diablos rojos del Toluca, ha tomado la decisión de ahora enfocarse en buscar una oportunidad como director deportivo, pues ya no quiere regresar a los banquillos y además es un puesto que ha estado buscando durante 10 años. Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más, ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión, ahora quiero ir a donde considere yo. Hoy Ricardo Lavolpe dice, ¿a dónde? En la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo bien con los profesionales, indicó en diálogo con el programa, fútbol picante de la cadena espien. Ante la pregunta directa de, ¿Ricardo Lavolpe no dirigirá más? El bigotón ha respondido tajantemente, no, no. Después de lo que me pasó en Toluca, ya. Lavolpe dirigió a múltiples equipos dentro del fútbol mexicano, Huastepec, Ángeles de Puebla, Potros del Atlante, Chivas de Guadalajara, Gallos de Querétaro, Águilas del América, Rojinegros del Atlas, Diablos Rojos del Toluca, Rayados de Monterrey y Jaguares de Chiapas. Por otro lado, dirigió a la selección mexicana durante la Copa del Mundo de Alemania 2006, misma de la que fue eliminada en octavos de final por Argentina. De igual forma tuvo la oportunidad de dirigir a la selección de Costa Rica. En Argentina estuvo dirigiendo a los equipos de Boca Juniors y Belézar Fields, mientras que tuvo una breve experiencia en Egipto, Piramids FC. Durante todo su historial como entrenador, solo ganó un título de la Liga con Atlante y una Copa de Oro con México. Y Leo Fernández quiere permanecer en Toluca. El mediocampista uruguayo de 21 años, Leonardo Fernández, quien ha resultado la sensación del torneo clausura 2020 de la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca, tiene el deseo de quedarse con el equipo del Estado de México, pues el jugador sabe que su carta pertenece a los Tigres, pero no está convencido de llegar con los de Nuevo León en el verano. De acuerdo con la columna del flancotirador, en el diario Récord, Toluca quiere al menos poder mantener el préstamo del jugador hasta diciembre de 2020, pues saben que el charrúa se siente a gusto dentro de la institución. Además que es consciente de que en caso de llegar a Tigres, no tiene la confianza del estratega Ricardo Tucaferretti, por lo que sus minutos podrían verse reducidos. En el caso de los felinos, tienen en su poder la decisión de prestarlo por otros seis meses o bien llevárselo en verano. En caso de cederlo por otro semestre al Toluca, será en este periodo cuando los rojos deberán decidir si hacen válida la opción de compra por el jugador, que oscila los 15 millones de dólares, cifra demasiado alta para cualquier escuadra del fútbol mexicano. Por otro lado, Tigres es consciente de que Fernández se trata de una joya que puede ser vendida al fútbol de Europa en cualquier momento, pues rumores al respecto han existido. El más reciente de ellos llegó desde Portugal, donde indicaban que el Benfica estaba interesado en el jugador y preparaba una oferta por él mismo. Leonardo Fernández tiene apenas 10 partidos disputados dentro del fútbol mexicano, pero le han sido suficientes para demostrar su calidad, pues ya tiene ocho anotaciones en su cuenta personal, pero además ha aportado asistencias y creatividad en el juego de Toluca. ¡Gracias!